Hola que tal, muy buenas chicos, bienvenidos a este nuevo gameplay del juego Lego Marvel Super Héroes Estamos con el primer desbloqueo de ladrillos de Lego Rojo Y para este desbloqueo pues vamos a irnos hasta la sala de masacre O Dead Pool, como ustedes le llamen, vale Vamos a venir aquí, entramos en esta parte Y aquí vamos a poder comprar los ladrillos de Lego Rojos que tenemos disponibles Vale, tenemos el piezas X2 Y lo vamos a comprar por un millón de moneditas o piezas de Lego Y para que nos sirve este ladrillo de Lego Rojo Pues para multiplicar el valor de nuestras moneditas por 2 Vale, para activarlo entramos al menú Extras Y ahí lo activamos Vale, cada monedita que cojamos pues la vamos a multiplicar por 2 Aprovechando que tengo este ladrillo de Lego Rojo Pues os voy a enseñar donde consigo mis moneditas cuando se me acaban Creo que ya lo había enseñado en un vídeo, pero bueno, se los vuelvo a enseñar Vale, estoy ahora mismo en la Torre Stark Me subo a uno de estos conductos de ventilación Y empiezo a destruir todos estos Vale Esto pues lo repito unas cuantas veces La verdad es que me dan bastantes moneditas Ahí lo tenemos otra vez Y así de rápido pues hemos conseguido casi Más de 95.000 Y bueno, así voy repitiendo durante un ratito Y poco a poco voy Incrementando Mis moneditas Vale, ya he estado un ratito Destruyendo estos conductos De ventilación Y como podéis ver pues ya he llegado A más de 300.000 moneditas Ese era el truco Así de fácil Y bueno Está bastante bien Cuando no tienes todavía Los ladrillos Multiplicadores de moneditas Ahora que tengo el X2 Pues quizás me sea un poquillo más fácil Aumentar Mis moneditas Pero bueno chicos Espero que os haya gustado este gameplay Like y favoritos Si ha sido así Suscríbanse si no lo están Comenten los vídeos Y nada Hasta el próximo gameplay ¡Gracias!